...vice gobernador del Chaco. Gracias Daniel, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, conmocionados, supongo que no menos que ustedes. ¿Cómo vieron la situación ustedes que están allí desde un lugar de privilegio, como es el de ser un vicegobernador de privilegio y de mucha obligación, sin dudas, y además de estar allí en las cercanías de donde sucedió todo? Sí, por supuesto, con mucha congoja debido a la situación, perder la vida de un chico, sea cual fuere la situación, nos duele y mucho. Obviamente es una reacción de un grupo de personas que lamentablemente, por situaciones que todavía la justicia determinará en estos días con la verdad fehacientemente, porque uno, hay 50.000 conjeturas, muchas cuestiones que van a través de redes sociales o que tergiversan todavía mucho más de lo malo o feo vivido esta noche, esta antes de la noche, digamos, la verdad que fue una situación muy difícil, muy confusa, donde, bueno, en la vida de un chico, a partir de un proceso que ha tenido que ver justamente con una revelación de un grupo de jóvenes, de los cuales, bueno, no solamente fue allí en ese lugar, sino que fueron en otros lugares también, donde hubo un intento de ingreso a diferentes locales, que lamentablemente, bueno, arrojó, por supuesto, lo más doloroso de la vida de este chico, como también así otro chico herido que en el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente, como también 19 detenidos a partir de esto, 16 varones, 3 mujeres, 5 de ellos menores, que han sido detenidos y que están, por supuesto, en el proceso de investigación de la justicia, que es quien creo que tiene la última palabra para determinar justamente cada una de estas cuestiones. Daniel, yo hace un ratito leí un comunicado que supuestamente es de la comunidad QOM, yo me comprometí con la gente a consultártelo a vos, porque decía, está circulando, tal como acabas de decir vos también, mucho, y hay mucho que es falso, y desde nuestro lugar queremos ser responsables. Y hablaban de, primer punto, que esto sucede porque en esos supermercados les retenían la tarjeta, la tarjeta que tienen ellos para comprar alguna mercadería como si fuera desde un crédito, digo, es una tarjeta que es para grupos vulnerables. Y después que había fallecido un bebé de 6 meses. Bueno, el fallecimiento del bebé es negativo, digamos, con respecto a esta cuestión, lo puedo afirmar, y lo otro también está en una cuestión de investigación, no puedo afirmar ni negar ninguna situación con respecto a esto, creo que hay una denuncia y a partir de allí se trabajará, digamos, si es verdad que este negocio ejercía ese tipo de práctica. No lo tenemos nosotros de manera específica como gobierno, sí lo que hay que hacer es el análisis desde el punto de vista de la justicia para determinar si es real este comunicado que nos estás planteando vos también. ¿Estaban al tanto de que circulaba esto? Circuló, circuló, sí, circularon muchas cosas lamentablemente a través de las redes sociales, y a nosotros nos duele mucho porque hay mucha gente que se aprovecha de una, de tal o de cual situación. La verdad que creo que la situación del país amerita que nos sentemos todos a dialogar y que entendamos la situación y que no le echemos más leña a este fuego que lamentablemente vemos nosotros, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados desde el ámbito del gobierno, por ello que justamente, bueno, tratamos permanentemente de hablar con el gobierno nacional entendiendo que parte de este proceso tiene que ver con la situación económica de mucha gente que entra en los índices de vulnerabilidad y que lamentablemente vemos con mucha preocupación, no solamente en la provincia del Chaco, creo que a lo largo de toda la geografía nacional se siente lo mismo que se siente en el Chaco, y tiene que ver justamente con esta necesidad de asistir a la población en su conjunto, no solamente a un grupo, y nosotros hoy entendemos que esta situación es la que ha llevado, lamentablemente en este caso, pero esperemos que esto no siga ocurriendo. Hablamos con Daniel Capitanich, es vicegobernador del Chaco. En el día de ayer, además, se presenta en paralelo un encuentro en donde participaron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Martino Campos, responsables de seguridad a nivel nacional, bonaerense, porteño, digo, era como un cónclave, y allí hablaron de anunciar un plan de seguridad, porque se venían muchos saqueos, que hubieron intentos de saqueo en Olavarría, 3 de febrero, y Mar del Plata, y que fueron, gracias a este equipo de trabajo, atajados a tiempo, pero en el medio Patricia Bullrich lanza una teoría que tiene que ver con cadenas de WhatsApp y determinada línea que estarían promoviendo los saqueos. Te propongo escucharlo, Daniel. Bueno. ¿Cuántos saqueos o intentos de saqueos han detectado ustedes en todo el país? Bueno, como todos saben, hubo un intento que tuvo una tragedia en San Espeña, Chaco, con la muerte de un chico de 13 años, que, de acuerdo a lo que ha dicho la fiscal, el proyectil era de un arma casera, tumbera, y que fue antes de que llegara la policía. Luego hubo dos intentos en Mendoza, que había arrancado el viernes con un intento en Comodoro Rivadavia, un intento el domingo en Provincia de Buenos Aires, y ayer a la noche en Mar del Plata. Estamos investigando todos, todos los casos en los que había WhatsApps con teléfonos y personas que estaban haciendo estos intentos, y estamos reuniendo toda la información de todo el país para ver cuáles son los líderes. Usted dijo en las últimas horas que el kirchnerismo estaba promoviendo saqueos. ¿Te hago una prueba concreta de eso? Dije que hay algunos dirigentes, y eso es lo que le hemos presentado a la justicia. Bien. Daniel, no sé cuál es tu opinión con respecto a los dichos de... Bueno, la verdad que creo que es desafortunado plantear que la culpa de todas las cuestiones que le suceden a este gobierno tiene que ver con el kirchnerismo. La verdad que creo que son desafortunadas las declaraciones de la ministra. Espero, por supuesto, como todas las esperamos permanentemente, que cada una de estas cuestiones la dictamine la justicia, y que lo haga dentro del marco de la cordura, y de que empecemos a trabajar en resolver los problemas del país, y que lamentablemente siempre llegamos atrás, porque situaciones de estas características hacen que hoy tengamos que coordinar trabajos de seguridad en conjunto con el gobierno nacional también, porque más allá de esta cuestión, nosotros estamos coordinando ahora con Gendarmería, con también así felicidad federal, para entender que esta situación es realmente de seguridad en conjunto con el gobierno nacional también, porque más allá de esta cuestión, nosotros estamos coordinando ahora con Gendarmería, con también así felicidad federal, para entender que esta situación es realmente... Tiendo en cuenta las contingencias de la lesión que le quedará de por vida, porque perdió un ojo, ¿cómo está más allá de eso? Sí, sí, justamente ahora nos van a pasar el informe, digamos, posoperatorio de la situación, pero creemos que esto más allá de esta cuestión absolutamente fea, por supuesto, está en un proceso de recuperación favorable. Gracias, Daniel, por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.